Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con la guía de Evelyn, que me la habéis pedido bastante gente, así que por fin la tenéis, me la lleváis pidiendo bastante tiempo, eso sí que es verdad. He estado un poquito en subirla y tal, pero bueno, aquí la tenéis, espero que os rente, ya sabéis que agradezco el corazón los likes y los comentarios, y dejadme en los comentarios también que campeones queréis que siga trayendo, que guías queréis que siga trayendo. Y por nada más chicos, vamos a darle. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con Evelyn, vamos a empezar con dominación, electrocutar, golpear a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que me inflijas daño a la tabla adicional, daño 30-180 más 0,4 de daño ataque adicional y más 0,25 del PH, PH es poder de habilidad de daño. Tiene un enfriamiento de 25-20 segundos, perfecto para los banqueos. Evelyn es un personaje con el que es muy fácil banquear, vale, es muy fácil banquear, además por el tema de pasiva entras en sigilo, pues eso mismo ahí tienes luego lo de impacto repentino, que os lo explicaré ahora. ¿Y qué es lo que hace electrocutar? Pues eso, golpeas a un campeón con 3 ataques o habilidades, con la Q es muy fácil dar 1-2 así en 0, y entre medias das un básico y le cae un rayo del cielo al que era el campeón enemigo vivo y le metes un burst. Electrocutar se suele utilizar con personajes que de repente te pillen para mí y te revienten en un momento. De ahí tenemos impacto repentino después de salir del sigilo o de algún deslizamiento, salto de teletransportación o teletransportación instantánea, lo del sigilo pues la pasiva de Evelyn. Infligir daño a un campeón otorga 7 de letalidad que le viene bastante bien y pertenecer tracción mágica durante 5 segundos, y encima tiene que ser un enfriamiento de 4 segundos. Luego tenemos colección de globos oculares, coleccionas globos oculares por las eliminaciones de campeones, obtienes una bonificación adaptable de 1-2 de daño de ataque o de 2 de poder de habilidad por cada globo ocular conseguido. Cuando completas la colección de 10 globos oculares, obtienes una bonificación adaptable de 6 de daño de ataque o 10 de poder de habilidad, en este caso sería poder de habilidad, y consigues un globo ocular por eliminación de campeón. Por eso mismo con Evelyn, intentar estar rankeando de continuo. Es un campeón que es que es muy fácil rankear con ellas, que no te ven en ningún momento. Así que es verdad que si ya te acercas mucho al campeón enemigo te terminan viendo, pero es que aunque tengan un ward, a no ser que tengan un pink, es que no te ven. Por eso mismo está tan roto este calle de champ. De ahí tenemos cazar incesante y obtienes un 10% de velocidad de movimiento fuera de combate, más 9 por acumulación de cazas recompensas. Ya sabéis, cuanto más corre Evelyn, mejor. Antes entra en línea y antes revienta. Las acumulaciones de cazas recompensas se consiguen la primera vez que logres un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Por eso mismo tenéis que intentar... Podéis siempre rankear una línea y joder esa línea full. A lo mejor lo que se suele hacer con Evelyn mucho es ir mucho a mid, a lo mejor y joder en mid. Y entonces, ¿qué pasa? Que deshace su equipo, por así decirlo. El mid suele ser el AP, suele ser el campeón que tiene mucho ward. Y ¿qué pasa? Que si le tocan las pelotas a dos manos, a mano poder, pues al final el equipo enemigo pierde bastante, por así decirlo. Pero sí que es verdad que con Evelyn si puedes ayudar en todas las líneas o casi todas las líneas, pues casi que mejor. Y como en secundarias tenemos brujería, concentración absoluta y se avicina tormenta. Vale. Concentración absoluta. Mientras estás por encima del 70% de vida, cosa bien muy fácil con Evelyn. Obtienes una bonificación atable de 18 de daño ataque o 30 de poder de habilidad. En este caso serían 30 de poder de habilidad según el nivel. Y otorgo 1 con 8 de ataque o 3 de poder de habilidad al nivel 1. Al nivel 1 es lo bueno, ¿vale? Que para hacerte el buffo te lo haces bastante más rápido. Y lo bueno que tiene concentración absoluta es que a la hora de rankear, Evelyn suele rankear cuando tiene la vida a full o casi a full. Así que le... pues ya de por sí metes busteo con electrocutar, impacto repentino, colección de globos oculares. Pues encima con concentración absoluta metes aún más. Y luego tenemos a vecina tormenta. Cada 10 minutos aumenta tu pH, o sea, tu poder de habilidad. Cada 10 minutos quitas más. Ni más ni menos, ¿vale? Es así de simple. Así que cuanto más dure la partida, más daño haces. Y luego las chiquititas en ataque forzatable, en flexible forzatable y en defensa armadura. Es lo que se le suele pillar porque vas jungla, ¿vale? Así que a ver, si en el equipo enemigo a lo mejor ir 3 a peso así, pues pilla resistencia mágica, ¿no? Pero se le suele pillar armadura. Así es como se maximizan las habilidades de Blin, se maximiza la Q, de A y la E. Y por último la W, evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. Al nivel 2 la W porque una vez te haces el primer buff, se suele intentar aprovechar el que eres nivel 2 y que tienes el corazón y la Q para hacer un gank. Así que siempre avisa, cuando te hagas un buff, intenta gankear, ¿vale? A no ser que vayas a intenter, a no ser que quieras robarle la jungla al enemigo o similar. Pero yo con Evelyn en él lo que suele hacer y en él los bajos os lo aconsejo aún más porque la gente no se lo espera o la gente no está atenta. O a lo mejor incluso no conoce a Evelyn. Así que os aconsejo eso, ¿vale? Al nivel 2 gankear utilizando el corazoncito. Evidentemente, como juegas en jungla, se va con flash y smite. Vale, y esta es la build más utilizada en el meta actual con Evelyn, ¿vale? Sí que es verdad que no hay muchos objetos secundarios. Es que esta es la build que se suele pillar siempre con ella. Sí que es verdad que hay ítems a lo mejor como este de aquí, como era este. Cetro de cristal de relay. Que la verdad es que, bueno, los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento del enemigo un 20% durante un segundo. Cosa que no le viene mal. Luego hay otros ítems a lo mejor como hay mucha gente que las botas se pilla esta. La de botas de movilidad. ¿Por qué? Porque fuera de que... En combate tienes poca movilidad. Pero fuera de combate tienes aumento hasta un 115 de velocidad de movimiento fuera de combate de 95 segundos. Pasa una tontería, pero es que es un canteo. Corres que flipas. ¿Y qué pasa? Que si en la partida vas bien y estás gankeando sin parar, sin parar, sin parar. Imagínate con estas botas. Puedes seguir gankeando a más no poder. Seguir reventando, ayudando a tus aliados a más no poder. Y encima de vez en cuando que te haces un buff o tal. O incluso para hacer content jungle te es mucho más fácil llegar a la jungla el enemigo más rápido. Así que, bueno, estos son objetos secundarios y tal. Pero vamos, con ellas se suele pillar siempre la misma build. Se empieza con talismán del cazador. Y poción reutilizable. Ya sabéis, conseguí una carga para restaurar 125 de vida a lo largo de 12 segundos. Y acumula un máximo de dos cargas. Y se arrañan a visitar en la tienda. Tú tienes dos potis, por así decirlo, te las vas tomando. Cuando te toma las dos, ya no puedes usarlo. Lo que pasa es que cuando vaqueas y vuelves a base, vuelves a tener esas dos pociones. De eso suele pillar totem guardián, ¿vale? Sí que es verdad que a veces, pues evidentemente al nivel 9, se le compra ya la lente del oráculo. Por eso a mí me es muy importante también comprarse siempre que puedas un pink. No viene mal tener un pink. Así que es verdad que con Evelyn, pues. Pero esto ya es con cualquier campeón, ¿vale? Un pink siempre que podáis. Entonces, de ahí, bueno, se pilla encantamiento de corúnicos, 80 de poder de habilidad, 10% de reducción de enfriamiento, 300 de mana. Y lo bueno es la pasiva, que es eco. Acumula cargas al mover todo, al lanzar hechizos, cosa muy fácil. Y estás moviéndote de continuo. Además corres un huevo. A la 100 cargas es el siguiente hechizo que alcance y daña un enemigo. Consume todas las cargas, inflige 60, más 10% del poder de habilidad. De daño mágico adicional a un máximo de 4 objetivos al golpear. Pero por eso mismo, es lo bueno, en jungla es bastante efectivo este ítem también para farmear más rápido. Con Evelyn. ¿Y qué pasa? Que con Evelyn cuando estás farmeando en jungla tienes que estar moviéndote de continuo. Vas tirando Q, 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 Q. Vas dándole a la Q de continuo y te vas moviendo. Por eso siempre intenta mantener al monstruo a raya. Intenta, cuanto menos te golpe el monstruo mejor, porque Evelyn quita mucho pero no aguanta una mierda. Este efecto infringe un 250% de daño a los monstruos gigantes. Al golpear a un monstruo gigante con este efecto, restauras un 25% el mana que te falte. Así que, ¿qué es lo bueno de esto? Evelyn la puta es eso, que gasta mucho mana. Pero gracias a eco rúnicos puedes recuperar bastante mana. Porque, ¿qué pasa? Es que estás tirando habilidades de continuo. Evelyn se suele pillar a la puta de hechicero, que te da penetración mágica. Esto está bastante bien para infligir más daño, ¿vale? Porque cuanto más penetración mágica, más resistencia mágica ignoras del enemigo, ¿no? Así que vamos, terminas quitando más. Sobre todo si hay tanques, le quitas aún más. Luego esta proyección de liche, que te da 80 de poder de habilidad. 7% de reducción de movimiento, cuanto más te muevas con Evelyn mejor, ya sabéis. 10% de reducción de enfriamiento y 250 de mana. ¿Y qué es lo bueno? Ojo en cantar atrás utiliza una habilidad. El siguiente ataque básico inflige 75% el daño de ataque básico, más un 50% de poder de habilidad. Como daño mágico adicional, impactar y tiene solo 1,5 segundos de enfriamiento. ¿Qué pasa con Evelyn? Que como estás tirando todo el rato Q, llega un momento en el que a lo mejor hasta puedes llegar a infligir el golpe de dos hojas encantadas. De las dos pasivas, ¿no? Por eso mismo, y encima te ha vuelto de movimiento y te da muchísimo AP. Por eso mismo te dije que, bueno, os dije que Evelyn se juega full AP. Es que es la will que se suele pillar siempre. De ahí, sombrero mortal de rabatón que te da 120 de poder de habilidad. La pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad, que es un huevo. Ya solo con ese es que se te va de las manos, quitas que flipas. Y luego está el bastón de vacío. ¿Qué es lo que hace esto? Te da 70% de habilidad y te da 40% de penetración mágica, ¿vale? Que la pasiva te absorbe. Ignoras la resistencia mágica que tenga el enemigo, ¿no? Ya sabes, cuando más penetración mágica, ya solo entre la bote hechicero y el bastón de vacío, por muy tanque que sea el enemigo, le puedes llegar a quitar bastante. Y como último ítem, se suele pillar el reloj de arena de zonias, que está 75% de habilidad, 45% de armadura, 10% de reducción de enfriamiento y tiene la activa única que es esta, si es el campeón seré invulnerable e inalcanzable durante 2,5 segundos, pero tampoco podrá moverse, atacar, me cago en la puta, acaba de sonar el delfonillo, atacar, lanzar hechizos y usar objetos durante ese tiempo. Tan simple como tú lo usas, te haces de orden. No te puede ni golpear, ningún aliado te puede curar, tú no te puedes mover, no puedes lanzar, no puedes hacer absolutamente nada, ni nadie te puede hacer nada, ya es aliado o enemigo. Esta es la build que se recomienda con Evelyn, ¿vale? Es la build más utilizada en el orden correcto, además. Además, se suele pillar exactamente así. Hay gente que a lo mejor, yo que sé, se puede pillar bastante vacío antes del sombre de rabadón y demás, pero vamos, yo la dejaría tal cual. Hay luego gente que si quiere un poco de vida, porque además esto te da 302 de vida y te da 90 de poder de habilidad, que no está nada mal, y los hechizos y habilidades de daño reducen la velocidad de movimiento un 20%, cosa que le viene muy bien a Evelyn por la Q, pues a lo mejor se la puede pillar y entonces vender, yo que sé, algún otro ítem, puedes quitarte el zonias y pillarte el cetro de cristal de Rely, porque yo el bastón del vacío me lo dejaría puesto. Pero eso ya para vuestros colores. Yo os aconsejo exactamente esta build en este orden. Estos son campeones que hacen counter a Evelyn y a los que Evelyn hace counter. Estos son otros campeones que hacen counter a Evelyn también y a los que Evelyn hace counter. Bueno, nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que os haya gustado. Ha sido todo un placer. Ya sabéis, si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido y poco más que decir chicos, un placer y hasta el siguiente.